Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Escapa de la Bestia, Escapa de la Bestia, y como todo el mundo sabe, la bestia soy yo, tum tum, mis huevos no, yo, jejeje, que había enfocado sin querer, a mis partes, bueno, 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 empezamos bien con el parkour, eh, 2, 1, bien, nos tocó, bien, 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 ¿dónde estamos? En el de siempre, anda, que casualidad, este parkour es bastante fácil también, pero bueno, es lo que hay, ¿no? La Bestia es este, chaval, vaya cara de malo, eh, no veo nada Es que soy un crack o no soy un crack, soy un crack o no soy un crack, y esto es solamente viendo los gameplays, o sea, sin jugarlo ni nada Esta puede ser mi tercera partida, eh, prácticamente mi segunda, no, mi tercera Eh, lagueo, vale, 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 uff, chaval, que susto, que sustaco, que sustaco Yo me voy a ir por aquí porque soy un temerario, y, y ya está, a ver, a ver que aquí hay miedo, que aquí fue Uh, chaval, si es que soy un crack o no soy un crack Pregunto, ahora aquí es cuando me mato, porque en verdad no soy un crack, soy un manco de mierda Jeje, pero no, hombre, yo creo que, uff, chaval, chaval, que yo no subo las escaleras Venga, una, doy, tres Vale, 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 uff, chaval Un día me lo tengo que hacer todo el tirón En el siguiente me lo haré todo el tirón Ui, ui, por aquí mismo Pff, a ciento cincuenta y tres, ala, ala la bestia que despistada está Con lo fácil, mira, que soy tan Ja, 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 pollo Y la espada, y la espada, ¿dónde está la espada? ¿Ah? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está? No hagas chif, pega Eh, pégale Y esto también, fuera Eh Bueno, él me ha quitado el casco Porque casco no tengo No, no tengo casco Bueno, a por la bestia, vamos a por la bestia, ¿no? Digo yo, no sé A ver ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? Por aquí puedo saltar, ¿no? Sí Yo diría que sí Uuuu Y además no me hago prácticamente nada de daño No, prácticamente nada Este, bueno Pim Toma pa' ti Uy, toma para ¿Cómo, cómo, cómo tiro? Dame cosas, please Toma esto No, no puedo tirar Pollo Pollo Lástima A ver, ¿dónde está la bestia? Tío, es que yo no sé dónde está la bestia, loco Bueno, total Le queda tiempo Va por tiempo, ¿no? Que yo sepa Ah, bueno, y ahí Aquí también se sabe Distancia de la bestia Ah, guay, 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 guay Distancia de la bestia Este parkour no lo he hecho todavía Porque nunca he ido por aquí Pero Uuuu 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 Y ahora, ¿cómo subo arriba? Tengo un problema Y no sé cómo subir Este es un pesadito Que no te puedo dar las cosas, loco Venga, pues ya hemos ganado ¡Fuicidio! ¡Fuicidio! Pues, qué fácil, ¿no? Digo yo Es que no, no sé Algo más complicado Esto es demasiado fácil Esto es demasiado fácil Es como los parkour esto Que son demasiado fáciles Son muy fáciles No veo Ay, que me caigo Son muy fáciles Los parkour Estos son para niños chicos Yo no sé Hombre, también podrían hacer un parkour complicado Aunque este en verdad es complicado Porque tú llegas aquí De una forma muy fácil Y muy entretenida Pero claro Pero ya aquí no subes O por lo menos yo no soy capaz de subir Eso es un problemilla ¿No? Digo yo ¡Bien! A ver, a ver, a ver Otra vez El mismo tío Y además La misma bestia Bueno, la misma bestia No sé Pero Es que mira lo que te hago Vale Y tú que congelado aquí, ¿no? ¿Qué pasa, colega? Tú también congelado Me voy por aquí Uy, chaval Uy, chaval No Mira, por tonto Por tonto Para hacerlo todo rápido Es lo que hay Es lo que hay Uy Uy Menos mal que esto me lo sé yo De ver gameplays La bestia tiene que estar por aquí cerca Pero no me pillará ¿O sí? Esperemos que no Muy bien, chaval Pablo Eres un crack La bestia está por ahí arriba Madre mía Madre mía con la bestia Vale, vamos a ir por aquí Vamos a seguir a la bestia Ah, mira, sí Amigo Pues la bestia me ha dado la solución Chaval, ¿eh? ¿Cómo? 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 Flipará la bestia, chaval La bestia tiene que flipar De una manera Increíble Porque vamos Ah, jajaja Increíble Que lo ha intentado Y la ha cagado Uy Soy el rey del parkour Sí, señor Sí, señor Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí No, hombre Una más Una más Una más A ver si Bueno, vamos a hacer Mientras tanto parkour Uy, me caí Me caí queriendo Porque sabía que iba a empezar ¿Esto qué es? ¡Uh! Este es nuevo Este no lo he jugado yo en la vida, ¿eh? Ojo, ojo Que este no lo he jugado yo en la vida Perfecto, tío Uno nuevo Por fin Me tocaban siempre dos ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, este lo conozco De haber visto gameplays De De Willy Vegetta Y demás Lo que no me sé es el camino Así que Mejor que no vaya ¿Por dónde se ha ido? Creo que era por la derecha Por la izquierda Por aquí ¿Vale? Este es aliado O a lo mejor no Por la derecha, ¿seguro? Por la izquierda Por... Mira, ahí está Hola No me dejéis aquí Por favor Vale ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Pim, pam ¿En serio, tío? He vuelto al mismo sitio, ¿no? Pues entonces Obviamente es por aquí ¿Dónde está la...? Yo, esto es una mierda, ¿eh? Por aquí Por aquí Se nota Casi en el final Me caen tu madre Ah, mira, mira, mira Guau, chaval Pero si esa es la bestia Estupendo Pues detrás de la bestia, ¿no? Como en la anterior ¿No? ¿Y la bestia? ¿Ya se ha ido? ¿La bestia dónde está? Se está muriendo la bestia ¡Qué pollo! En serio, tío ¿Por qué hay gente tan mala? Como si esto fuese complicado ¡Por Dios! Si lo más complicado aquí Todo el mundo sabe lo que es ¿Qué es? Lógicamente Que... Vaya, vaya, vaya tela, ¿eh? Vaya tela la gente Vaya tela En fin En fin Vamos a hacer el parkour Bueno, bueno, bueno Espérate que estoy yendo yo Demasiado 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 ¿Cuándo? Debería hacer esto Así tranquilamente ¿Eh? Tranquilamente No hay tranquilamente Que valga ¡Oh! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ahora Ahora ¿Cómo he llegado al final? ¡Ja! Vale, por aquí no era Vale, era por ahí, ¿no? Bueno, he llegado Mi primera vez que he llegado ¿Dónde estamos? ¿Ah, en el mismo otra vez? Bueno, espero no perderme Esta vez Siempre hay cofres Pero... No sé ¿Por qué hay cofres? ¿Será algo especial? Venga Seguidme todos a mí A ver A ver que me liáis Ah, un bloque Eh, no os vayáis 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 Vale, por aquí 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 Yo estoy siguiendo A muy buena voluntad Uno se va por aquí Otro se va por aquí Esto me suena Esto me suena Sí señor Sí señor Sí señor Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto No, lo siguiente, perfectísimo Perfectísimo No veo contigo No me jorobes Bueno ¿Dónde está? Vale, creo que no hay tampoco O si hay un problema Vale, vale, vale La bestia está detrás mía No mires para atrás Bueno, bueno, bueno La bestia es muy, muy lenta Cuidado, no te vayas a caer, Pablo Que ahora la lías, loco La lías Pero la lías, chaval Esto yo nunca lo he hecho, ¿eh? Tengo No me jorobes, no me jorobes ¿Cómo ha llegado tan rápido? Madre mía, bueno Nunca se... O sea, no siempre se gana Y eso ha sido por el fallito que he tenido Con las teclas Pero bueno Espero que os haya gustado Esta vez... Ha estado bien Yo creo que ha estado bien Bastante bien Así que... Nada Espero que os haya gustado Como siempre Todo el mundo admirándome Aunque nadie me está mirando Pero bueno Espero que os haya... Os haya gustado Mira, los dos me están mirando a mí Joa, soy el dios gratos Y os voy a romper la boca a todos Yeah Bueno Como... Mira, mira, mira Como molo, ¿eh? Como molo Tú, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Chaval, se ha ido cagando Cagando leche, chaval ¿Lo ves? Mira, mira, mira Así, así te tienes que ir Mirándome de frente Y yendo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vienes? ¿Qué vienes? Chaval, que te parto la boca, ¿eh? En fin Espero que os haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós 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 Adiós